Este es un tema de mi anterior disco, de Felina, no Felinas, con ese. Y es un tema que está inspirado en los personajes excesivos del glam como los personajes de Marvola y también en Cigues Tardas de David Bowie. Y este es un tema que va sobre un personaje femenino del rock. Se llama Finale Felina. Aposté con las muñecas esposadas ayer, aposté con mi vida, no quería perder un cruce de caminos, un pacto de fe. No me quiero, no te cuidas, perdido, 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 perdido. Es muy bueno, es bueno, toda la vida. Esta era la última canción, convertida en reflejo, se dio un dolor en lo que despertó, y toda la acción. Sin tu no es bueno, toda la acción Polistas, que no es ronda, y toda la acción falsa. Pasando el esplenario cuando ruta el león Le damos siempre aplausos a otra dimensión Mi destino en tu obsesión Desperté en su guitarra que ha sido un hombre La llanta en la miseria con el lado de los pies Hoy estaba reclamando un día que hablé Tomas de la gloria sin alma, sin alma No cantes, pinto ya La llanta, la llanta Se atarca en el peino de tu cuerpo Pareció el ritmo que no supamos Todo esto se acabó de encantar De la gloria sin alma, sin alma Uh 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 Cantará Chi En el vato Umbra su vida Cállase Tres f Philip Pumbrá 南 lateral Uh 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 Cantará El vato Tres ficticos Su vida Cállase ¡Gracias!